Gracias a la pronta reacción de nuestros soldados del grupo Gaula Militar Caquetá, con esfuerzos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró la liberación de un hombre que habría sido secuestrado por criminales que estarían exigiéndole a su familia cerca de 5 millones de pesos a cambio de su libertad. Con la oportuna anuncia del padre de este hombre, en tiempo récord se logró dar con la ubicación de la persona, quien fue hallada en la vereda Bajo Caldas, en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Asimismo, fue recuperada su motocicleta, la cual fue encontrada a pocos metros del lugar del rescate. Con este resultado, el Gaula Militar reafirma con los caqueteños su compromiso de combatir los delitos que menoscaban la libertad personal e invita a los ciudadanos a seguir denunciando en la línea 147 los flagelos del secuestro y la extorsión para dar con los responsables de estas acciones criminales. Gracias por ver el video.